9 y 6 de la mañana avanzamos amigos ahora vamos a retomar la información a nivel local el prefecto del Guayas Jimmy Jairala anunció la entrega de 11.000 hectáreas de manglar a los 2.000 habitantes de la isla Cerrito de los Morreños nosotros durante más de año y medio estuvimos ayudando a los habitantes del Cerrito de los Morreños que es una isla que queda como les dije creo la semana pasada a 35 minutos en lanchas rápidas de Guayaquil el Ministerio de Ambiente les dio la competencia para el cuidado, mantenimiento, conservación de casi 11.000 hectáreas de manglar lo que revela pues que el trabajo que hizo la prefectura con ellos ha sido fundamental